Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry, el día de ayer le dimos a un stream de Far Cry capturando todas, todas los campanarios con el señor Duxativa y lo hemos logrado, tenemos ahora todos los campaneros, todos tollitos y cada uno de ellos. Muy bien, ahora vamos a una misión de la Centro, ¿verdad? O una misión de Lonkinus, este, bueno está la de Yogi, pero la verdad es que esas misiones me dan medio hueva, entonces, pues vamos para acá, fíjense que en el camino me encontré con un jabalí, lo maté y pude crear, este, un kit de jeringas y ahorita tengo ya lobo tibetano también, entonces, órale, órale güey, necesito ahora tapires, ¿qué cosas necesita así como que más? Necesito, necesito yo creo que piel de jabalí, más piel de jabalí, qué pendejo, hubiera quedado esta, güey, necesito rinoceronte, que el rinoceronte está muy cabrón, yo creo que vamos a hacer otro stream cazando, güey, y piel de oso fantasma, ay güey, ah bueno, pero ese es un encargo especial, ¿no? Entonces, esta, esta estaría chido, güey, por aquí, déjame ver si hay otro jabalí por aquí, creo que aquí fue donde encontré el pinche jabalí, madre, es que, qué idiota, güey, qué idiotengue, qué pinche idiotengue, pero por ahí se escucha algo, güey, ¡un pinche oso! No, 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 no mames, creo que no necesitaba matar, güey, pero bueno, vamos a llevárnoslo de todas formas, güey, oye oso, ¿sabes dónde hay, este, no sé, jabalí por aquí, güey? No, 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 parece que está haciendo el delicioso, el pinche, el pinche EJ, hay otro osito, pero no hay que, no hay que madrearlo, güey, pobrecito el osito, güey, eso güey, no me está viviendo, está viviendo feliz, güey, qué chingos es eso, Este Me decía el Duxa Que pagaban un buen por las Por las estas plumitas de águila Pero me da hueva No les pasa a veces Que si haces algo pues te vas a beneficiar Pero si te da huevita No Aguanta Pensaba que había Que había malos Pero no los hay También tengo que bajar Aló Deben estar al lado de Longinus A Longinus hace mucho no lo vemos Pero Pues a ver pues Primero la misión esta de Zabal Y Amita Vamos a interactuar Hola Buenas tardes Soy Fede Lobo Que chingados Están viendo AJ Justo a tiempo La retransmisión de Pagan empieza ¿Qué está pasando? Ni idea hermano Pero lo averiguaremos Pueblo de Kirat Estoy seguro De que les encantará saber Que las noticias sobre mi muerte Son totalmente erróneas Estoy vivo Y no hay ningún problema Pero la vida Trae cambios Y les ruego Kiratíes Que se fijen En mi ejemplo Y vean la influencia Positiva Que tiene Cambiar Exige Fortaleza Y sé que todos ustedes Son Fuertes Recientemente He experimentado cambios En mi propia organización La señorita Noor Y el señor Paul De Pleura Tras años de dedicación Decidieron seguir su camino Estoy seguro De que estarán de acuerdo Conmigo En desearles El mejor De los futuros Al igual que ellos Debemos mirar hacia adelante No hacia atrás El intento de asesinarme No es más que un Síntoma de la resistencia Al cambio Pero tranquilos Porque yo Malau Mi comandante En jefe de confianza Que dirige Nuestras operaciones mineras En las instalaciones De KO Me protege De cualquier asesino En potencia Ella Preferiría morir Antes de que Alguien me hiciera daño Adelante Los desafío Pongan su habilidad A prueba En resumen Cambiar Es Bueno Acéptenlo Su rey Está vivo Regocíjese Y Yuma Está A la espera Como una sentinela Esperando Atrévanse Este wey Es como que Muy político Como que No dice la neta Fue una amenaza Así de Si me matan Los van a matar Ya me callo Parece que nos está Desafiando Las minas Ya sabes Qué hacer ¿Por qué Chicos Yo Yo ¿Por qué Carajos? Luego Me miran A mí Yo soy Su pinche Revancha Bueno Vamos Vea la mina De oro Abandonada Mira Primero agarra Los dineros Así decía Así decía Así decía Mira La carnita Se ve bien bonita La carnita La carnita El día de ayer Para los que no sepan Hice tres streams Hice uno de El primero fue de Crashmatico Después hice uno de Park Ride Con el señor Duxativa Y después Este Ay cabrón Y después Hice uno de Mortal Kombat Ya para terminarlo Dicen que me queda Un capítulo de Mortal Kombat Para mí se va a hacer un gusto Y placer terminarlo Aunque no lo he hecho ¡Ah! Porque no lo he terminado No lo he terminado He pasado mucho tiempo Disculpándome Por las primeras impresiones Que causa Yuva Tiene una habilidad innata Para hacer terribles presentaciones Me encantaría Que se conocieran En mejores condiciones Ella es el motor De gran parte De mis éxitos Cierra acuerdos Con compradores internacionales Controla a Nur Y a Deplur Y hasta saca tiempo Para dirigir mi ejército No, al menos lo hacía Hasta que se obsesionó Con las supersticiones Esquiratíes Cree que ignoro Las expediciones Que envía al norte Para encontrar Esas títulas mágicas O lo que sea Espérate, espérate Ahí te sigo escuchando Si, ahorita Espérate Ok Por si ya Sigue hablando Para mantener la moral Si es como que Si es como que El güey Muy imponente Si impone Si impone el güey Pero Pero Este Pero es así como que O sea El güey no llega A madrearme El güey tiene buenas Aficiones conmigo Me dice Pues bueno Soy su cuate Pero no he visto A este güey Como vas Por ejemplo Llega contigo Te da un madrazo Era el que te amarraba El que te tiraba Y pagan No Pagan Bosa Pagan Manda Pero Así que tú digas Que es un güey Al que le tenga miedo Porque me va a madrear Como que no Pues ahorita Voy a matar a Yuma Y ese güey Va a estar indefenso Se me hace que Esta va a ser una trampa Va a estar todo Abandonado Busca a Yuma A Yuma A Yuma Yumita Mira de que Ode ese Esbarjil ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Vamos a ver Seguimiento de los protocolos De seguridad Adjunto una muestra De nuestra próxima De transmisión ¿Eh? Toxina de transmisión Aérea mejorada Descubrimos una cepa nueva De esa madre Que tiene un efecto Mucho más potente Sobre los sujetos iniciales Al sintetizar esta cepa Hemos observado Resultados notables En la coerción Y la implantación En sujetos de pruebas Que sufrieron Alucinaciones visuales Les mantendremos informados Pero creo que es un gran avance Para los recientes problemas De seguridad De la producción De la prisión De Durges Y todo de Kirat Doctor Carve Así es Doctor Carve Doctor Carve ¿No? A ver Ahora ¿Qué es esto? Yuma Necesito que me confirme Si quiere que continúes En este empeño Hemos perdido a la mitad De nuestros hombres En la montaña Y hasta ahora No hemos encontrado Ningún rastro De esas madres Ni del monasterio Que la información Decía que estarían En estas coordenadas Para seguir con la excavación Necesitaremos más hombres Y suministros La moral está baja Y mis hombres sufren Del mal de altura Y congelación Espero sus órdenes Sale Yuma ¿Qué va a querer hacer de eso? La pinche Yuma ¿Qué es esto? Renuncio dice Lo siento en el agua Lo siento en la tierra Las visiones nunca mienten Las visiones han hablado Yuma querida Por el amor del señor Vas a morir Lamento decírtelo así Pero es la verdad Más sincera Prefiero ser tan directo Como pueda A menos que huyas aquí Vas a conocer El peor destino posible Corre Corre sin mirar atrás Corre hasta que Kirat No sea más que un vago recuerdo Es tu única opción De sobrevivir Sí pero Yuma No No se fue Y va a ser el día de hoy Que va a morir Pinche Yuma Voy pa'ca Pinche Yuma Mira Yuma Hay restos aquí De tragar Y de movilidad Es eso Me vas a darle un disparo Chiquito chiquito Bueno no Nos van a escuchar Aquí no puedes utilizar Tu vista de águila La única persona Que puede localizar En esta mierda De país que traduce Sánscrito Y de pleur Me lo trae Medio muerto Logro traducir Unas pocas piezas Del pergamino De la última expedición Antes de desangrarse Los demonios Han invadido Shangri-La No de esta tierra No de la mente clara Alguien Algo quería quedarse Con Shangri-La ¿Son estos demonios Los protectores De Rakshasa? ¿Era esta la voz De Kalinaj? Tengo que conseguir Otro traductor Sonia ¿Qué era esto? ¿Estás en mi Shangri-La? ¿Estás en mi Shangri-La? Pagan y manda a un niño A matarme Después de todo lo que hice Por él La chinga Antes de que la punta De tu madre llegara No tenía miedo Si cree que Pagan lo mandó Entonces tu madre Tu madre Pagan lo envío Se supone ¿Qué es esto? Adjunto una LA de nuestra toxina De verdad Era mejorada Ilustrado Ganaste un trofeo Estoy descubierto Que una que nueva Tiene un efecto Mucho más Siempre sobre los sujetos Va Al sintetizar esta Hemos observado Resultados a ser En la cohesión Y la que sujetos De pruebas Que sufrían cambios Visuales Le pon informado Por esas Incoherencias 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 de la vida Incoherencias de la vida Voy Voy a poner Ay wey Sangre Moisés Eres tu Moisés Diosito Está convirtiendo El agua en sangre Ay wey ¿Qué están haciendo? Sabal Moisés Podría proponar Su propia herencia Ah caray ¿Los están matando? ¿Qué pena? Se me hace que Estos weyes Sí Madre mía Ok Bueno se me hace Que Sabita Y Amita Sabita eh Sabal Sabal Sabita es la La fusión De Sabal y Amita No se me hace Que Sabal y Amita Uno de los dos Me comencen para confiar ¿Quién? Aquel día Dejo de ser El rey Estaba roto Debe Ok Y Sabal sigue diciendo Cosas de los dioses Sabal es así de No no Diosito es lo mejor Ay Dios Los diositos Que tal Los dioses Ni existen Que pedo Con Sabal Bueno Persigamos Sabal aquí es un dictador Sabal es así de No manches Yo mando aquí Yo mando aquí Y mátalos Mátalos a todos Mátalos No puedo pasar por aquí ¿Cómo le hago a este Yuma? Ah andale ya vi A ver pinche Yuma ¿Qué pasó por aquí Yuma? ¿Qué pedo eh? Ah caray Ah caray Destruye la puerta Ok Por puerta Por puerta No puedo usar mi cámara aquí Aquí empieza el peligro verdadero El peligro de los dioses De Sabal El peligro El peligro épico Es un peligro Épico Toma un tiro a la cabeza Uno nomás Madre mía Madre mía Aguanta Aguanta Ya me vieron Y ya me vieron Estos weyes Me voy a curar Me voy a curar Puta madre Destruye la puerta Ok Vamos a hacerlo todo De una manera más sigilosa Este No puede agarrarle El cuchillo al wey Entonces Entonces No sé ¿Qué pedo? Me está yendo la voz Ok No sé por qué razón Estoy un poco ronco Pero me gusta estar ronco Sueno más sexy Toma nene Toma nene A chingar Las flechas van bien lentas ¿No? Toma nene Toma nene Didos a la cabeza O como que dice socialmente Didos en toda la cholla En la cabeza Así dicen los dermios Tú, ¿no? Sí, a huevo, a huevo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Órale Por pendeje Ay, cabrón Por no fijarse Y por ser pendeje Dime una flecha, cabrón Oh Le di en todas sus ingles A los wey Ok, voy a pasar por aquí ¿Cuál puerta quieres que destruya, wey? ¿Esta? Ay, wey ¿Esta puerta quieres que destruya, papacito? ¿Cuál pinche puerta, wey? A ver Vamos a ver No, aquí no Aquí no, gente Aquí no ¿Dónde pitos es? ¿Ah, sí? Ah, que ahí está, wey Oh, ya Mira Mira Eh, ¿ahora? Punto de control ¿De qué estás hablando, Yuma? No te entiendo nada ¿De qué estás hablando, Yuma? Permanece Pero paga No me destrozarás ¿Quién te quiere destrozar, nena? No me destrozarás Y tú Tú Tampoco ¡Ja! Me dejé caer al pinche a mí Ok Está bueno, Yuma Pero O sea, yo nada más te quiero matar No te quiero No, no, no quiero No me interesa todo lo que estás diciendo Yo nada más vengo a matarte Soy como El protagonista del primer gran tembauto Bueno, ese wey Nada más No importaba nada Ni la historia Ni todo ese pedo Ese wey nada más mataba Porque Pues porque Le dijeron que matara Entonces pues yo estoy aquí Porque Porque me están diciendo que mate Yo no sé qué más O sea, a mí no me interesa Que Que paga No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Van a achar, eh A mitad Digo, tú, este Yuma Como que a mitad Yuma son igual de Corajudonas, ¿no? Entiendas Corajuda como enojona Como que siempre anda angustiada Como que Como que nada le gusta Como que Como que Necesito un hombre Un macho, ¿no? Un macho Un macho Un macho A ver, enganchate ahí Mi querido Órale Se enganchamos ahí Otra vez, enganchate ¿Y la pa' dónde? Pa' acá Engánchate ¿Y la pa' dónde? Ok, ahora pa' acá Y vamos a ir para allá Todo derecho Tollito Derecho Tollito Engánchate, engánchate No, no No se quiere enganchar Deje Bájate un poquito más Ahí está Listo Vámonos ¿Quién me está dando la madre? ¿Quién estás matando ahora? ¿Quién estás matando, pinche sabal? ¿Qué chingos estás haciendo? ¿Y por qué no le dices a Amita? Estás sacrificando gente Se supone que tú Que tú Estás ayudando a la gente Pero ahorita la estás matando ¿Qué onda, no? Que ahora sí que dices Ay, qué loco, ¿no? Sí, es que pasión Mira aquí Aquí se ve bonito Se ve bonito Como para dormir Para vivir Ah, caray Ay, Yuma ¿Te quitaste los pantaloncitos? Se quitó los pantalones La Yuma Lo descubriste Ah, caray Pero qué diablos Dejémonos de juegos Shokua Ok Ah, caray Vamos, sabemos lo que quieres Pues, matarte Sin juguetes en la cama ¿Qué pedo? Yuma podría matarnos fácilmente Pero no lo va a hacer ¿Y? Oh Mata a Kalinaj Que dice Kalimán, ¿no? A ver, Kalimán Te voy a matar, ¿ok? Kalimán Esto no es personal Realiza una inversión Contra Kalinaj Ahí voy, ahí voy Toma, Kalinaj Oh Toma, pinche Kalinaj ¿Así varias veces ¿A qué empeño? Varias veces Yo me supongo Que son varias veces Primero es un flechazo Y después Es como el amor, ¿no? Primero te flecha el amor Ya, después Uy Y pues así, ¿no? De verte Quiero terminar mi pinche Mi pinche parábola Ay 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 Ay, cabrón Se me metió un fierro Otra madre, otra madre ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás? Ahí está, hijo de la chingada ¿Lo maté? No, no lo maté Pinche Kalimán Pinche Kalimán Ven para acá, güey Ven para acá Calimán ¿Dónde estás, Kalimán? Ay, cabrón No sé, pero aquí están Sus pinches perras Voy a tirar Voy a tirar a Kalimán Con estos güeyes Te acorralan Ándale, perro Con estos güeyes Te acorralan Con esas pinches flechitas Ya, este Y te estás curando Y curando Y ya llega Un momento Donde ya Es muy difícil Sobrevivir Con estos güeyes Mira por qué Vienen un chingo, güey Espérate, espérate Vamos a curar Espérate, espérate Espérate, espérate Apágate el fuego Apágatelo, apágatelo todo Apágatelo todo No madre Yo tenía Yo tenía para curarme, güey Las jeringuitas ¿Y dónde carajos están? ¿Dónde carajos están? ¿Dónde estás, Kalimán? Te amas Kalimán, ¿no? Ay, cabrón Qué pedo Mira, pendejo Vino, me veas Ándale, Kalimán Mónale, eliminación Contra Kalimán Toma, Kalimán Ese güey era Kalimán, güey Yo no sabía, güey Pero ya lo vi Mira Fuerza, Kalimán Tranquilo Tranquilo No pasa nada Solamente te estás muriendo, Kalimán ¿Y Yuma? Yuma Ya lo mató, güey Misión cumplida Tres seguidos Zaval Maté a Yuma Alabado sea Vanashur Es la voluntad de Kira Gohan te observa, hermano Y está orgulloso De todo lo que estás haciendo Pagan será el siguiente, AJ Y luego habremos terminado Seremos libres Pues yo no entiendo Nuevas hipotentes armas Están ahora a la venta En las tiendas Pues yo no sé Algo me huele mal Porque Esta morra estaba diciendo Que Hey Pagan mandó a matarla Bueno Los enfrentamientos De estos güeyes Contra Ahora sí Contra los boss fights Siempre son en En trances Así bien raros, güey Pero bueno Pero bueno Ahora ya vamos Contra Pagan ¿Qué pedo? Mira aquí está Longinus Vamos con ese Con ese señor Tan buena onda, güey Con ese señor Tan buena onda Que siempre nos recibe Con un versículo del señor Y la sabiduría Es poder Así que vamos Con este cabroncete Vamos a lanzarnos así Al chingue su madre Como me enseñó Mi buen amigo Compañero y comandante El señor Dupestativa Ay, me dejo males Venga, pinche güey ¿Por qué no sacas ¿Por qué no sacas Tu aire de ardilla? Pinche imbeciloide Hashtag ardilla O sea, estoy ardido, ¿no? Por eso soy ardí Sí Ja, ja, ja La vieja Se murió la vieja Ah, ya no está Ya no está Maté a Yuma Alabándose a Banashur Es la voluntad de Kira Mojan se observa, hermano Y está orgulloso De todo lo que estás haciendo Estás loco, güey Estás demente Y luego habremos terminado Seremos libres Sí, pero hay algo que no cuadra Algo que no cuadra Mi querido Zaval Es por qué pitos Hacen todo el trabajo Eso es lo que siempre Yo me he preguntado, güey Lo que siempre Me he preguntado, güey Vamos con Longinus Longinus O Longitud No, así se llama No Güey ¿Qué? ¿A poco ya no tengo el traje? No, sí lo tengo Mira, ahí está el traje aéreo Hasta ahorita ya llegas Pinche animal Ahorita, ahorita Vamos con el traje aéreo Ahorita, primero aquí Primero aquí Primero aquí ¡Logando así el traje aéreo! ¡Madre mía! ¿Te imaginas lanzarte así Nomás a lo güey? ¿Quié? ¡Listo! ¿Ya viste cómo llegué Longinus? ¿Viste, güey? ¿Viste que yo también soy un Un guerrero? ¿Viste, güey? Estoy preparado para más Dijo el señor ¿A quién enviaré? Y respondiste Diciendo Aquí estoy Envíame Tu devoción Me agrada Pero aún más Al señor Encontramos otra oveja extraviada Ya sabes qué hacer Encuéntralo Síguelo Toma los diamantes Y tráelos de vuelta Por boca De los infantes Estableciste tu fortaleza Para hacer callar Al enemigo Y ser El vengador ¿Qué versículo ¿Qué versículo es ese? La palabra de Dios No siempre viene En capítulos Y versículos ¿A dónde fuiste? ¿A quién está buscando Este güey? Un precio Muy, muy alto ¿Dónde te fuiste, güey? ¿No me das Un poco de armas? ¿No te gustaría Darme todas estas, güey? Güey Chica, ya está Ya está partiendo Sus madres, güey Mira, vamos a callar A unos imbéciles Que andan por aquí No, este pobrecito Es bueno, güey Mira, pinche cabrón Mira, pinche cabrón Ven para acá Pinche cabrón En la cabeza Te azolapa En la cabeza ¿Qué tal, güey? ¿Cómo estás? Lo siguiente, hermano Evento de karma Completado Pero No hay nadie Para que me pague, ¿verdad? Murieron todos ¿Qué tal, oso? Ya me voy, pues Ya, ya, ya ¡Cuidado! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Un oso! ¡Un oso, cabrón! ¡Qué buenas musiquitas, güey! A ver, vamos a ver Si podemos atropellar al oso ¡Oso mío! ¡Oso! ¡Oso! ¡Ten cuidado! ¡Te van a atropellar! Te estoy diciendo Que te van a atropellar, oso ¡Oso! ¡Espérate! ¡Espérate, oso! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Espérate, oso! Mira, qué bonito Se ve mi oso Es mío Y lo voy a apodar Como el oso pedelobo Es mi amigo Y siempre me va a seguir ¡Ay, oso! ¡Oso! 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 Vamos a asedular A mi pequeño amigo oso Con un escopetoso A mi pequeño amigo Le gustan los escopetazos Se pone crazy ¿Ves? 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 Me sigue más Mi amigo el oso ¿Oso? Amigo oso ¡Oh, mi oso! Tú vas a ser Mi amigo el oso Ok Y siempre vamos a seguirnos Y vamos a tener Muchas, muchas aventuras Tú vas a ser Mi amigo el oso Oso estúpido Mira cómo sigue la motocicleta No es una motocicleta Pedelobo Es una cuatrimotro Es un pendejo Ah, sí, cierto Era una cuatrimotro Pero aún así El oso la sigue siguiendo Como el oso hermoso que es ¡Ah! ¡Pérate! ¡Pérate, oso ya! ¡Pérate! ¡Pérate, oso! ¡Oso! Que te voy a madrear, eh Te voy a madrear ¡Pérate, oso ya, cabrón! ¡Oso! ¡Oso, no me mates, cabrón! ¡No me mates, cabrón! ¡No me mates, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Para eso tengo Mi traje de volar Tú puedes hacer eso Oso, idiota Bueno, está bien El oso, el oso me mató Sí, fue el oso El oso el que me mató Bueno, hasta aquí Vamos a dejarle, gente Espero que les haya gustado El episodio de hoy Este Fíjense que Fue un episodio bastante bonito, ¿no? Vamos ahora A cumplir la misión de Longinus Pero esto será Para el siguiente Episodio Dígales a todos En la parte de los comentarios A todo A todos En la parte de los comentarios Que ya hice un amigo oso Y en qué minuto está Nos vemos Muchas gracias, gente ¡Bye!